hey qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a estar documentando lo que son los famosos amiales aquí en colima estos están a 20 minutos del centro de colima y vamos a documentar cómo es mi experiencia pues bien les platico rápidamente la llegada está 20 24 minutos aproximadamente del centro de colima y pueden llegar a este lugar que son ríos y les voy a enseñar con aguas cristalinas la llegada aquí hay estacionamientos tienen un costo de 50 pesos por vehículo y les voy a estar documentando acerca de mi experiencia pues bien como podemos observar hay diferentes restaurantes con algunos trajes de baño e inflables hamacas mesas y la renta de la mesita es de 100 pesos la renta de las mesillas y meses es de 100 pesos y puedes disfrutar de diferentes alimentos que te pueden traer a la carta pueden subirse al trampolín y mientras pasan un rato aquí como pueden ver en el río los precios de la carta pues no se me hicieron tan elevados tan caros y pero ustedes pueden traer si gustan su comida y pueden disfrutar aquí mismo de esos alimentos les voy a mostrar un poquito más otras tomas de cómo se estaría viendo ok, miren, pueden ver son como pequeñas albercas pero obviamente hay cosas que es un río y el agua está cristalina como pueden ver están rodeados de diferentes cabañitas diferentes locatarios donde tú puedes estar en cada uno de ellos degustando tus alimentos mientras tus pequeños o tu familia está alrededor de eso lo podemos ver aquí en esta palapita es el vaquero el menú aquí están los costos y también te hacen la renta de lo que son las llantas para que te puedas meter al río está bonito de este lado también y les voy a estar enseñando un poquito más de lo que es el río como pueden ver está súper súper bien no sé si les alcance a escuchar bien el audio pero bueno como pueden notar obviamente es un río con agua cristalina que se ve muy muy bien y obviamente aquí en este clima está súper fresco entonces vamos a ver que pues son como pequeñas alberquitas si lo vemos de esta manera y puedes estar a gusto con toda tu familia y vamos a dar una vuelta y vamos a documentar del otro lado a ver si podemos observar con mayor detalle puedes venir con todos tus amigos a disfrutar un rato una tarde y en un momento más investigo sobre los precios y perdón sobre los horarios donde pueden estar aquí desde a qué hora se abren hasta la hora de cerrada como pueden observar obviamente el río fluye desde allá arriba y pues obviamente va pasando y como podemos ver llega hasta 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 allá hasta el fondo la verdad es que todos pueden divertirse y pueden nadar y no hay ningún problema no está tan hondo obviamente hay algunos puntos donde sí está un poquito más hondo pero no hay problema ahorita pues ya mi familia ya está dentro del río estoy recomendándoles para ustedes pero vamos a pasar del celular a la GoPro para que puedan observar pues un poquito más a detalle y disfrutar más las tomas ¿no? ya que mi teléfono no es a prueba de agua y pues por eso que traje la cámara para poder meterla a lo que es el río en este caso pero pues como podemos observar de este lado donde nosotros rentamos está un poquito más grande les voy a mostrar como pueden ver está un poco más grande y está más tranquilo no fluye tanto el agua van a ver ahí está mi hijo mi esposa y está muy tranquilo entonces vamos a pasar a lo que es la GoPro compáñenme amigos vamos a la GoPro amigos está buena pues como todo ¿no? como toda alberga ay al principio si está fría pero ay ya conforme vas entrando pues ya se siente más tibicita porque pues ya con el sol está un poco más pues va calentando más ¿no? entonces como pueden ver por el precio de 50 pesos para poder acceder con tu estacionamiento si traes tu vehículo puede venir toda tu familia entonces vamos a alcanzar oh si se siente un poquito de frío pero vamos a mojarnos tantito obviamente pues hay piedras es un río claro y pues hay que tener cuidado miren ahí está un poquito más hondo pero de este lado ya está más más tranquilo podemos ver que está muy muy bonito espero que se aprecie bien ya que si hay algo de de solecito pero ya está súper rico aquí ya ya se siente temperatura ambiente el agua ok miren aquí ya me llega a las rodillas casi lo más donde era un poquito más de este lado pero vamos a alcanzar a mis primas ellos son de aquí de Colima y pues nosotros en años anteriores ya habíamos venido pero pues yo no tenía el canal y no les había documentado ok vamos a a pasar ay si está algo peligroso las rocas están mucho grandes oh pero está a gusto el agua está bien tibiecita ya obviamente ya también mi cuerpo ya se aclimató y en breve les comparto más videitos ya estamos aquí con el pequeño el pana rabbit se los presento a mis carnales es mi hijo y pues vean él está bien a gusto en su flote y vamos a estar un buen ratito aquí vamos a pasar el ratito les digo que está súper a gusto y pues bueno amigos es una pequeña como alberguita toda una experiencia de río la verdad es muy muy agradable pueden disfrutar una bonita tarde si terminan de comer se meten a bañar un rato vuelven a comer vuelven a meterse y la verdad se la pueden pasar a gusto aquí una tarde en los amiales les digo que el costo es de 50 pesos el estacionamiento y pues sin ningún problema pueden estar este aquí adentro como pueden ver aquí están mis primas ah no sobrinas perdón mis sobrinas ya parecen changuitas eso es diversión díganme yo que te ayude tan tan todas las chicas y que te ayude y tan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y conforme vamos entrando, me va tapando un poquito más. Gracias por ver el video. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Nosotros estamos de este lado, pues, disfrutando. Ya habíamos venido hace un tiempo, pero pues volvimos a regresar. De igual manera, pues, voy a estarle documentando como que la serie un poquito más importante que es La Piedra Liza, etc. Les voy a documentar como que las poquitas zonas naturalísticas más de este lado. Pero espero les guste este pequeño video. Estamos aquí con mis primas y algunos de los locatarios. Nos indican que los horarios aproximadamente son de 8 a 8. 8 de la mañana a 8 de la noche. Entonces, todavía pueden alcanzar un ratito si es que salen tarde. Un poquito tarde del trabajo y se pueden venir a refrescar un rato. Vamos a otro pedacito de río para poder seguir nadando un poquito más. Acompáñenme, amigos. Entonces, nosotros estábamos hasta allá arriba, pasamos por la siguiente y ahora vamos a pasarnos a este lado, esta palapita. No es como nos llaman. Y hay otra y otra y otra y conforme va el río, pues, podemos seguirnos metiendo, ¿no? Vamos a meternos a esta también, amigos. Pues, sí, trae corriente, amigos. Como pueden observar. Aquí sí te lleva. Aquí sí te lleva la corriente. Como dirían por ahí, aquí sí te llevan la corriente. Aquí sí te lleva. Ya saben amigos, entonces si quieren pasar un momento agradable con su familia, venganse aquí a los amiales y pueden pasar un rato súper súper divertido con todos sus amigos y familiares. Les recomendamos obviamente que vengan cuando esté el calorcito, que incluso son casi alrededor de las 6 de la tarde y todavía el clima pues está fresquecito, no se siente tanto frío, acabo de salir y sin problema. Espero les haya gustado este pequeño video corto, lo voy a editar obviamente y vengan a visitarlos a amiales, la mayoría de los visitantes aquí ya están saliendo, ya está cayendo el atardecer. Y nos indican que abren todos los días de 8 a 8 de la noche, pues espero se suscriban, me regalen un buen like y nos vemos en un próximo video amigos, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!